¿Qué es la tutela que decide el caso de discriminación sufrida por Sergio Urrego? Considero que quizás el aspecto más relevante sea el reconocimiento que realiza el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en este caso, en donde efectivamente se reconoce que existió discriminación por parte de las directivas del Colegio Gimnasio Castillo Campestre. Esto es muy importante dado que efectivamente es un reconocimiento de que la violencia y el maltrato recibido por parte de las autoridades del colegio tuvieron incidencia en la decisión que tomó Sergio Urrego de poner fin a su vida, pero sobre todo es un reconocimiento que lleva e invita a la reflexión de la sociedad en torno al tema de la discriminación basada en orientación sexual que ocurre en el ámbito escolar. Quizás ese sea el aspecto más relevante hasta el momento. Sin embargo, hay una gran cantidad de reconocimientos que quedan pendientes en este proceso. No es solamente el reconocimiento de que existió discriminación, sino también se debe reconocer, tal como lo pidió la madre de Sergio Urrego, que exista una reparación, digamos, por el caso de Sergio y desde luego que existan una serie de medidas en las cuales el colegio reconozca su responsabilidad, pida disculpas públicas y se dé también una graduación póstuma de Sergio Urrego. Esto no fue reconocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y sin duda es un faltante importante, puesto que la tutela no solamente sirve para reconocer cuándo existe violación a los derechos fundamentales de los ciudadanos. En general, la acción de tutela busca amparar los derechos de las personas, aún en el caso de una persona que ya falleció debido a ese acto de discriminación, existen vías de reparar derechos que son derechos quizás que trascienden el ámbito patrimonial, como es el nombre, la dignidad, la intimidad, los cuales fueron claramente violentados por parte del colegio en el caso de Sergio Urrego.